¡Encuentro! Triunfo, muy merecido porque salieron al campo muy mentalizados, se esforzaron al máximo y al final consiguieron la victoria. Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando. Exactamente, Juan Carlos, han jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa. ¡Un buen partido! Es verdad, han trabajado la victoria. Se acabó el tiempo, así que gracias Iñaki por tus comentarios. Ha sido una gran tarde de fútbol, Juan Carlos. Y desde aquí buenas tardes a todos, fue un placer. Peor momento imaginable, Iñaki. Cierto, Juan Carlos, ahora tienen que jugarse el todo por el todo. Tres minutos de tiempo adicional. Un buen centro aquí, es la última posibilidad que tienen de marcar. ¿Quién remata? Despejó. Mantiene en la posesión, ahí hay peligro. ¿Qué improvisará ahora? Corte de trascendental importancia. Suena el silbato y se acabó. Salieron victoriosos del choque y los jugadores estarán eufóricos al igual que sus seguidores después de su espléndida actuación de hoy. Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando. Exactamente, Juan Carlos. Han jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa. Un buen partido. Es verdad, han trabajado la victoria. Gracias Iñaki por acompañarme esta tarde, no tenemos tiempo para más. Gracias a ti, Juan Carlos. Y desde aquí amigos, adiós a todos. Gracias a ti, Juan Carlos.